Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos vamos con la primera canción, chicos. Dice así. A ver, los palos están arriba de todo el mundo. A ver, eso es. Siempre te la acosa esta noche. Quiero saludar a todas las madres. Que levante la mano todas las mamitas. A ver. Arriba esas manos, eh. Se me destroza el corazón en mil pedazos.